Para el amigo César Iván, para su compadre Gilberto y esposas que están por ahí, saludos. ¿Verdad que no estás curado, compadrito César? ¿Verdad que no? Dime que no, compadrito. El profe Gilberto, ¿estás curado? Más o menos, dice. Como dicen todas las mujeres, se curan solo, compadrito, no lo curan. Así dicen todas, ¿eh? Claro que sí, caminante, se llama, dice. Soy un pobre caminante, sin rumbo y sin dirección. No sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita estoy. Tango solito en el mundo, ay, qué desgraciado soy. No sé ni de dónde vengo, ni sube cómo me crié. Dicen que era muy pequeño cuando huérfano quedé. Nada más conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue. Eh, ay, no la suelte, no la suelte, compadrito, porque ahí le va otra, ahí le va otra. Para mi amigo Valente, compadrito, esta melodía en especial. Para mi camarada, para mi compadrito Valente, hombre. Eh, suéltale para él en la mesa del rincón, compadrito. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. Y en el santo, ahí no es mi dolor. No quiero que alguien diga que le he llorado a ella. Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me ha hecho un gran favor. No, adiós. Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí, no debe de saberlo. En los demores se derrotan, por eso entre las copas, me vine a denunciar. Ahí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me dio llorar. Eso, para mis amigas de Chautengo, compadrito, para los amigos que están cumpliendo años con gusto, les vamos a complacer, pero primero les voy a tocar esta melodía, porque andan, que se las lleva el diablo, compadice. ¿Qué raios me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Te hicieras no haber nacido Pa' que te fui a conocer Y eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonio te hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo me gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Ey! ¡Sombracitos! ¡Santura de Riva San José! ¡Sergio Sabino! Y se llama El Corrido Comparito El Corrido que están solicitando